La imagen más significativa del Fluxus Se supone que la imagen más significativa del Fluxus es la destrucción porque es muy recurrente cuando se habla de Fluxus la imagen de Masiunas rompiendo un piano de traje con sus amigos pero esa imagen hoy la podemos ver como algo iconoclasta pero que en algún punto pertenece al pasado y eso es inevitable Hoy para filmar Fluxus hay que ser persistente con las deficiencias y hay que ser incomparable y estar ligado a una tradición de fracasos innegable. Para ser Fluxus hay que ser un fracasado en algún punto y por eso a mí me gusta que cuando alguien toma una cámara tenga ciertas preguntas en la cabeza por ejemplo, ¿la expectación dónde quedó? Cuando alguien toma una cámara ya no piensa en la expectación no piensa en la sorpresa no piensa en algo tan saludable como la risa porque en verdad la diversión es el fruto de todas las liberaciones de las convenciones armadas y el humor es algo esencial para las futuras invenciones más insospechadas en algún punto El nuevo Fluxus creo que es una patada contundente a la institución es una patada a la mercantilización que el arte pregona como una institución y creo que hay que patear a los falsos eventos tan solo con toda la rata pero volviendo pero volviendo a la idea inicial para mí también hay que dejar de catalogar a las cosas como obras y sí como piezas porque decir obra definir a las cosas como obras me recuerda a un lema horrible que dice cada hombre un artista y en verdad eso es mentira porque no todos necesitan ser artistas y muchos se dicen artistas y no lo son es por eso que hay mucho ¿cómo podría llamarlo? mucho mucho mal nombramiento de las cosas porque en verdad no todos son artistas porque no todos son iconoclastas porque no todos son desenfadados no todos son abiertos no todos son espontáneos en cuestiones de creatividad y hoy me interesa mucho más la ocurrencia que la grandilocuencia porque la grandilocuencia se compra con dinero uno puede comprar grandilocuencia en cambio la ocurrencia todavía en el espectador no tiene un cierto aire de reclamo emocional de la verdad y es por eso que creo que las experiencias más interesantes son las que están sin concluir son las circunancias y después son las circunancias son las circunancias de la naturaleza